Música Mangoloide, mascotita, taradito del perrito, se cae del skate, se cae de la patineta. Mangoloide, mascotita, mangoloide, mascotita, del perrito, del huevón de Budi. Mangoloide, 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 Budi, Budi, un palta Budi. Hoy una palta de Budi, una palta de Budi, una palta de Budi. Hoy viene el skate de Budi, 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 se va a caer tardito.